Día de colada ¡Vuestra mami ya está aquí! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Oh, mi dulce pequeñín! ¡Oh, mi tocinito de cielo! ¡Oh, mi adorado conejito está muy delgado! Vamos a ver a Oso a pedirle un poco de leche ¡Vamos a ver a Oso a pedirle un poco de leche! ¡Hola! ¡Hemos venido a pedirte leche! ¡Hm! 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 ¡Mi bebé llora de hambre! ¡Hm! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bien va a comer mi bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! Los gatitos nunca comen Si su hocico no está bien Para conseguir leñarlo La ven una y otra vez Las madres de los cerditos Les enseñan a limpiar Las petuñas y el hocico Antes de ir a merendar Cuando un niño sabe hacer bien El sol brilla, sonríe y calienta su piel Cuando un niño sabe hacer bien El sol brilla, sonríe y calienta su piel Tienes que limpiar tu cuarto No lo puedes olvidar Los microbios no se enferman Y están cuando hay suciedad Niños aprenden a reír Que lo tiene personal Tienes limpio todo el tiempo Para uner fenomenal Cuando un niño sabe hacer bien El sol brilla, sonríe y calienta su piel Cuando un niño sabe hacer bien El sol brilla, sonríe y calienta su piel Cuando un niño sabe hacer bien El sol brilla, sonríe y calienta su piel Cuando un niño sabe hacer bien El sol brilla, sonríe y calienta su piel ¿Qué quieres decir? ¿Yo no soy mamá? ¡Espera! ¿Dónde están mis vestidos nuevos? ¡Se nos ha olvidado cogerlos! ¡Mis vestidos! ¡Vamos a ver! ¿Dónde se habrán metido todos los dibujos? Hmm, tenemos que abrir una investigación ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vamos a buscar, ahora lo veréis Le doy al micro con amor ¡Masa y el oso, por favor! ¿A que es fácil encontrar los dibujos? Y ahora, tú, ¡prueba!